Hola, hola, ¿qué tal chicas? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Bienvenidas a todas. Hoy les presento unas combinaciones muy padres, muy casuales, como a ustedes les gustan. Este tipo de ideas con pantalones de mezclilla, con blusas bonitas y también agregando tacones o tenis o el calzado de su preferencia. Estas ideas son increíbles para la temporada de primavera-verano. Vean qué bonito luce con este kimono o cardigan. Hoy estas ideas que les presento me encantaron. Están inspiradas en esta primavera, en colores vibrantes, colores que se están utilizando y que están de moda. Unas ideas muy frescas, juveniles y modernas. Hoy les presento estas bonitas ideas de outfits. Espero que les guste y se atrevan a utilizarlas. Si las pueden combinar, me dejan algún comentario. ¿Qué les pareció? Muchas de ustedes me han dicho que a partir de que ven mis videos, la gente les dice ahora qué bonito te vistes, te ves muy bien. Eso me gusta mucho. Me agrada leer ese tipo de comentarios porque la idea es saber combinar tu ropa y precisamente por eso algunas de ustedes me dicen que la gente o sus familiares ya están reconociendo ese cambio. Así que me alegra mucho por ustedes. Y bueno, yo les deseo que tengan un excelente día y que se atrevan a utilizar este tipo de ideas de outfits para lucir súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!